Por favor, dame la pluma. No tengo mucho tiempo. Todos llegarán en cualquier momento. Te quiero, Kate. Te respeto como si fueras mi propia madre. Eres la persona que más quiero. Inclusive moriría por ti, Kate. Pero no importa que yo sea un miembro de la familia. Antes de que firmes hay una cosa que no has considerado. ¿Qué cosa? ¿Y si Larry muere antes que tú? Si Larry muriese, todos pueden compartir el dinero equitativamente. Justo como estaba antes. Francis, tú eres el único ser viviente que sabe que cambié mi testamento. Si te atreves a contarlo, que tu alma se pudra en el infierno. ¿Qué sitio tan recogedor para una boda? ¿Quién vivió aquí, el Conde Drácula? ¿Quieres dejar ese tema? Yo me crié en este lugar. ¿Tú te criaste aquí? Con razón resultaste tan normal. Oye. Disculpa. Debes ser acogedor durante el día. No te mojes, tesoro. Yo bajaré el equipaje. Está bien. Vamos, querida. Llama a la puerta. Yo te alcanzaré. Vamos, ¿qué es el último見てi? No. 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 Estoy comprometida con Larry A. Baudel. Él dijo que se crió aquí y, pues, bueno, yo, digo, cielos, es, debe conocerlo. Dice que tal vez me equivoqué de casa. Puedo volver más tarde. Gracias. Disculpa, tesoro. Ah, veo que ya se conocieron. Soy Fristerio Mayor 2 de la familia. Sí, sí, yo soy aquel pequeño que acostumbrabas bañar y arropar en la cama y llevarle leche tibia y galletas justo antes de darme las buenas noches. ¿Me das su nombre, por favor? ¿Mi nombre? Gracioso. Pase, señor gracioso. Llevaré sus maletas. ¿Quiere hacer el favor de seguirme? No, me Fister está perdiendo la memoria. Eso quisiera para mí. Por aquí. Síganme. Cielos. ¿Eso es que te criaste aquí? Aprendí a conducir bicicleta en este salón. Pues ese sujeto me da miedo. Sea amable con él. Sé que te parece un tanto raro, pero es perfectamente normal. ¿Qué tanto puedo hablarle? Yo creo que con un minuto es suficiente. Sean muy cuidadosos con ese magnífico jarrón del descanso. Solo hay tres como este en todo el mundo. Oh, ¿de qué era ese? A las 7 y 27. Es un poco falta de oído. Viene y se va. ¿Qué? Es un poco falta de oído. Viene y se va. ¿Qué? A mi prometida es un poco falta de oído. Viene y se va, ¿eh? Ah, sí. No lo olvidaré. Por aquí, señorita. Será un buen fin de semana. No, 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 no.